Bueno, vamos a empezar haciendo un gráfico de los saltos, ¿vale? Si le damos aquí al botón gráfico, se abre el asistente y este es un asistente muy fácil. Puedo ir viendo cómo el saldo va bajando o va subiendo. Quizás una forma de línea sería mucho más... Mucho más significativa, aquí vemos cómo los saldos van subiendo y cómo el saldo, pues aquí sube, aquí baja, etc. Como vemos, eso lo podemos poner en 3D. La forma de crear gráfico en Excel es muy, 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 muy fácil, ¿vale? Voy a dar la siguiente, sigo los datos en fila, en columna, pone la primera fila como etiqueta, que sería saldo, efectivamente. Está perfecto. Sería de datos, los datos que tengo, los nombres son, ojado, la primera columna y los valores de i son los datos que tengo en los saldos. Y luego lo ponemos en un título, etc. Saldo de mi cuenta, JLV. Incluso le puedo poner un nombre en el eje X, que sería en el eje X, mes. Eje I, saldo. Y ya está. Incluso le puedo poner en el eje X la cuadrícula. De modo que me muestra las dos cuadrículas. Y finalizar. La leyenda también la voy a cambiar de sitio. Ponemos a la izquierda. Arriba. A la derecha o abajo. Ahora podemos poner abajo. ¿Vale? Y así se crea una gráfica en Calc. Como vemos es fácil, 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 fácil. Y así se crea una gráfica en Calc.